2.40, 2.30, ¿quién me dijo para mí? ¿Están distraídos? No, 200 abro el primero. La primera elección es 200. 200 por uno, 200 elección. ¿Eh? Voy a trabajar. 100.000, 170.000 pesos, 170.000, 170.000 pesos, 170.000, 180, 190, 200, 210, 200.000 pesos, 200.000, 200.000 pesos, 200.001, 200.002 y 200.000 pesos si vuelve a vender. 200.000 pesos, 200.000, 200.000 pesos, 200.001, 200.002 y 200.000 pesos si vendo una elección. No espero a nadie, doscientos, una, doscientos, dos y doscientos mil pesos una elección y vendí. Nadie más, una, dos y vendí. Nadie más, una, dos y vendí. Dos, ciento, ochenta y cinco y vendí. Javier Macaño también, mismo comprador. Uno, ciento cincuenta, dos y ciento cincuenta y cinco y ciento sesenta, sesenta y cinco y cinco ochenta, ochenta y cinco. Gracias Delfinagro, ochenta, uno, ochenta, dos, ciento ochenta mil pesos y vendí. Don Manuel, ciento ochenta y cinco mil pesos. ¿Cuánto? Ciento cincuenta, ¿quién me dijo la elección? ¿Ciento cincuenta una elección? ¿Cuánto? ¿Cuarenta y cinco? ¿Cuánto? Eso valen los tres. Ciento treinta por uno, ¿quién me dijo para abrir? Ciento treinta, tengo una elección. Ciento treinta mil pesos. Ciento treinta mil. Ciento treinta mil una. Ciento treinta mil dos. Ciento treinta y cinco. Ciento cuarenta, cuarenta y cinco. Cincuenta, cincuenta y cinco. Sesenta. Cincuenta y cinco una. Cincuenta y cinco dos. Ciento cincuenta y cinco mil pesos y fue. Y sesenta y sesenta y cinco. Y cinco y setenta. Setenta y cinco. Cinco ochenta. Cinco una cinco. Dos ciento setenta y cinco mil pesos y vendí. Picagüe, ¿cuál lleva? El nueve vendido. Cuarenta y cinco. Cinco cincuenta. Cincuenta y cinco. Y cinco sesenta. Gracias. Ciento cincuenta y cinco. Una cinco. Dos. Ciento cincuenta y cinco mil pesos y vendí. Agromedios, ¿cuál llevas? El seis vendido. Ciento diez mil una. Ciento diez mil dos. Y ciento diez mil pesos que te gustó. A vos, Marcelo. Ciento diez. Ciento quín. Diez una. Diez dos. Ciento diez. Pobres vacas las tuyas, ¿eh? Pobres vacas las tuyas. Ciento diez mil una. Ciento diez mil dos. Ciento diez mil pesos y fue. Vas a tener que tomarte vacaciones en el campo. Ciento diez mil. Ciento cinco y diez y quince. Y quince veinte. Veinticinco. Cinco treinta. Treinta y cinco. Cinco cuarenta. Cuarenta y cinco. Cinco cincuenta. Cincuenta y cinco. Cinco sesenta. Ciento cincuenta y cinco una. Cincuenta y cinco dos. Ciento y cincuenta y cinco mil pesos y vendí. Sesenta. Sesenta y cinco. Y setenta. Cinco una. Cinco dos. Ciento sesenta y cinco una elección y fue. Macaño, Ariel Macaño. Cien mil pesos. Dejalo que se va. Los dos que se va. Cien mil pesos. Cien mil. Ciento cinco. Ciento diez. Ciento quince. Y veinte. Veinticinco. Cinco treinta. Veinticinco una. Sí. Veinticinco dos. Y ciento veinticinco mil pesos y vendí. Una. Dos y se fue. Francisco para quién. San Francisco S.A. Que vive a Los Santos. Veinticinco treinta. Ah, es amigo. No, no, no. De Hampshire en el Sey. Vos no sos todavía. Ciento veinticinco. Ciento veinticinco mil pesos. Ciento veinticinco. No, pará. Ale es de criollo también. Así que sí. Ah, bueno. Ciento veinticinco una. Ciento veinticinco dos. Y ciento treinta. Treinta y cinco. Y cuarenta. Cuarenta y cinco. Y cincuenta. Cincuenta y cinco. Y sesenta. Sesenta y cinco. Setenta, setenta y cinco. Ochenta. Ciento setenta y cinco. Una. Cinco dos. Ciento setenta y cinco mil pesos. Y fue. Marcelo Gastampide. Y veinte, veinticinco. Y treinta. Treinta y cinco. Cuarenta. Treinta y cinco. Cuarenta. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco, ¿no? Cinco y cincuenta. Cincuenta y cinco. Gracias. Ciento cincuenta. Una. Cincuenta. Ciento cincuenta mil pesos. Y vendí. Ahí el Macaño en comisión. Muchas gracias. A mí. Ciento cinco. Ciento diez. Ciento quince. Quince veinte. Veinticinco. Veinte. Una. Veintidós. Ciento veinte. Veinticinco. Ciento treinta. Treinta y cinco. Y cuarenta. Cuarenta y cinco. Cuarenta. Una. Cuarenta. Dos. Ciento cuarenta mil pesos. Y fue. Picagüe. Ciento cuarenta mil pesos. Ciento.